Con el saludo, mi nombre es Juan Manuel Chuloaga, soy docente de la institución educativa Federico Carrasquilla y les voy a compartir una MMS que ha sido importantísima para el desarrollo del proyecto de aula llamado Matemática. En este proyecto se intenta integrar las matemáticas, las tecnologías, de la información y la comunicación y el inglés como segunda lengua. Buscamos entonces generar conexiones entre la matemática y otras áreas del conocimiento. Cuando entramos a el evento nos encontramos con el primer punto de edad, en este caso son los trabajos que le programan a los muchachos. Y esos trabajos, cuando se califican, son cargados en el área de calificaciones de la plataforma. Entonces, como buscamos que Matemática tenga relaciones con otras áreas del conocimiento, hay una tarea en la que hablamos acerca de una reflexión, 10 razones para no quedar embarazada o embarazada, porque ambos son responsables de saber el que viene. Hablamos de trabajo de lógica de su web y aparece la fecha en que fue evaluado las actividades adicionales. Podemos poner investigaciones y siempre que aparece este símbolo que tenemos acá, el que está señalando el cursor. Sabemos que tenemos trabajo sin conexión a la web, son tareas que se pueden trabajar, tareas que se pueden realizar en la casa y se traen en físico, trabajos. Entonces, cuando nos encontramos con este signo, encontramos que esto es un test, una evaluación, cuándo se inicia la evaluación y cuándo se ríe, cuándo se cierra. Y estos los porcentajes de evaluación, cuántos estudiantes la presentaron. Algunas de estas evaluaciones para grado en el que estamos trabajando se realizan en español y en inglés. A que me refiero, a que parte de las preguntas se harán en español y parte de las preguntas se harán en inglés. Y hay materiales de apoyo, como videos de YouTube, que aparecen en español y que aparecen en inglés. Y entonces miramos una de las preguntas que se le hacen a los chicos. Según lo he visto en los videos, la relación. If you have a function x plus 2, evalúa el valor 1 durante su día, nos encontramos también con un calendario. En el calendario aparecen las actividades que tenemos, que significa que el jueves 2 se calificó para este grupo estas cuatro actividades, pero que es el fin de semana, iniciando desde el primero de mayo, hasta el 4 tenían evaluaciones en línea. Semana a semana se ha planeado que los chicos tengan evaluaciones. Si en algún momento uno se puede dar la clase por alguna eventualidad institucional, ellos siempre van a tener trabajo y van a poder pensar en términos de matemáticas. Y no tendrán que pensar en inglés porque las preguntas están hechas algunas en inglés. Aquí tenemos el libro de calificaciones. En ese libro de calificaciones están montadas. Las notas de los estudiantes pueden hacer seguimiento de sus procesos. Entonces tenemos que esta chica en particular, Flores Castañeda, entrega los primeros cuatro trabajos, pero tiene dificultades a la hora de realizar las evaluaciones virtuales. Ya nos acercaremos y ya será el reporte a la familia. En recursos nos vamos a encontrar con recursos que pueden ser cargados. En estudiantes, la lista de estudiantes. Esto es un poco de la plataforma, si quieres saber más de ella se puede contactar conmigo. Mi nombre es Juan Manuel Sumaga y mi correo es jmsuaga arroba unan.el.com.